1, 2, 3, 4 Primero que no vamos a abrir las llamas que me vinieron Que bueno, son bastantes Que yo no tengo que... A la verga A la chota, primera llama Primero lleva y me toca esto 1500 Soldado, soldado 1000 ya ya tiene A ver... Ya no he sido casacalento, papá A ver, ojalá no lo tenga No, la puta madre, ya lo tengo Ay, otra más Ay, ay, ay Fusilero legendario Fusilero, obviamente Bueno Me viene bien Otra legendaria más No entiendo por qué Espérame un toque Voy a poner esto Así lo puedo ver Oh no, no la stream no Ahí está Y ahora saco la cámara Porque... Yo también juego Clash of 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 Clash Que dicen que... Soy Scammer porque... No sé Y hay... Y hay otros chabones que se hacen pasar por mí Que eso también pasa Que se hacen pasar por mí en... En el juego Y... Escambia la gente Me pasó... Y tengo en el Discord Si se pueden unir Dos personas que no hay que escambiar Dos tres en realidad Equipo Pingüino Y dos más Y nada Esos Voy a intentar escambiar y... Y... Y no... Un salito a Henry for Night A ver... A ver... Un 80 armas me poco NA! Me está jodiendo! ¿QUÉ? WTF? Felipo Moreno, un saludo Un saludo... Mira, ahora voy a hacer un saludo Un saludo a Henry, un saludo a Matías Fossa Un saludo a Benja Capo de West Un saludo a El Rubito Pro Un saludo a Felipe... Mmm... Mollier Y un saludo a Ceba Azul Dejen de decir que es Scammer Porque no lo es Yo no les creo que sos Scammer Por favor te sigo hace mucho tiempo Yo no soy Scammer Yo ya se lo digo Pero... Si... Por alguna casualidad... No sé... Yo creo que no soy Porque nunca Scammer No, pero... Saludame porno Soy Chilus Un saludo Luciano Avalos De Chile Que van a estar acá en la gente MÍTICO 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 A la verga Un saludo a Jopo Loco Un saludo a Benja Ferreira Y un saludo a Dr. David Y también a Álvaro Fernández Y a Julio Negrete Impresionante Mítico 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 Un saludo a Lucio Agustín Agustín Crescina Algo así Esto no me importa, así que lo salto rápido, porque no, no, me acaban de tocarme las armas increíbles, ¿entendés? Los cuatro parguelitas pone saludame, un saludito a cuatro parguelitas, hola crack, saludo, de España pone Brace, Campos, Lesta, eh, bueno, saludo, bro, espero que estés disfrutando bien del directo, un saludo también a Marcelo, saludo al chico gamer 2021, Marcelo Romero, no, David Vidal pone hola, un saludo, un saludo también a Lucas Bar, que pone Schnauzer, no entiendes, un gran saludo desde México, a Undbelt Karma, un saludo a vos, ¿cómo va bro? Y me acaba de tocar una mítica, me encanta tu casando dos camas, ¿cuándo más? Ahí subí en comunidad, uno más, tipo que voy a subir mañana un cazando camas, pero de todos los cazando camas que hay ahora, tantos arreglados chicos, así que no creen en eso, porque están todos arreglados, ponen el de, no voy a dar, pero, Albert Eastman, hay uno que se ha arreglado, que no voy a decir cuál es, pero es muy bueno su canal, así que si se quieren suscribir, suscríbanse al canal de él, que a mí también me gustó mucho, así que cuando quiera, él una colaboración, no hay problema, cuando él quiera, yo no necesito, pero si él quiere algún día una colaboración, lo hacemos sin problema, a ver, mítico, acá está el mítico, Jeff Jobs, ahora me está invitando a las cámaras, así que va mejor, bro, hay que darle las gracias al conductor, siempre, vamos a intentar ir juntos, vamos a intentar ir juntos todos, yo voy a caer en la del medio, ok, a que alguien caiga abajo, yo caigo arriba, eh, yo caigo abajo, yo caigo en la del solinero, la yo que andaría, si, yo sé, oh, escarp, ay, lo maté, bueno, 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 a pico, boludo, posta, a la barra, bien, 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 ¿encontró unas vendas para curarme? Hola, Max, ¿cómo andas todo tranqui? Toma, bro, ven, toma, uh, posta, acá, acá hay una, acá hay una, vení, vení, me das balas, que no tengo, acá tenés esto, todo, me estoy curando, bro, thanks, hay gente aquí al lado, eh, eh, tengo un tío, no, que querés que haga eso, yo no puedo al lado, si no, el azul está muy separado, que se acerque, eh, porque veo que, van a pillar entre cuatro, sí, sí, tú, tú, no, a ver, tengo cuidado mucho eso, eh, ese K, acá hay gente, vení, el que pueda venir acá a ayudarnos, porque hay gente, venga, el que pueda, ¿no? Yo estoy diciendo que el que quiera venir a ayudarme, no, tranqui, estoy acá, si muero, me voy a recalentar, vengan, eh, puñeamos la casa, puñeamos la casa, eh, agarramos, eh, creo que alguien agarró la casa fuerte, venía, me están agarrando, me voy a caerla, no importa, no importa, ¿cuáles son estos? No, 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 no Tengo vendas Tengo vendas Tengo vendas Tengo vendas Uh, dame, 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 bicho Bicho, dame una, please Si, doy, una o cinco Una, una, una Y si tenes balas medianas No, no, no Mergente, mergente Ahí tiene balas, medianas Chiquitas, chiquitas, chiquitas Uy Tiene balas de escopeta Y medianas, escopeta, medianas No, chiquitas Y escopeta Chiquitas de escopeta Chiquitas de escopeta Tienen vendas Tienen de escopeta Tengo solo las que me vienen Si vende escopeta Dos o dos Ven aquí Te doy yo Eh, vamos Vamos, eh, vamos Vamos al Vale, toma, toma Esto pa' ti ¿Qué hora es en España? Sandy, ven Son diez, no, doce Tres No, es la una de la mañana Una y sexta Y mañana te des escuela No, porque Yo empiezo a dar el lunes El lunes Los de la colección Empiezan mañana Y los del instituto Empiezan El lunes El diez, exactamente Es la facultad Es la universidad Es la universidad Ej, puede ser que agarre su monta de material Si boludo, yo no tengo 700 y no hace nada Si Si Ej, es así, aumentaron el material Oh chicos, vamos a los autos Vamos a las carrozas, así nadie se lleva el loot Ninguna rata te lleva nuestras joyas Las llamas, o sea No importa, yo le digo las joyas Escar legendaria ¿Alguien quiere Escar épica? Yo Dale, dale, vengan Con una condición Con una condición Eu, eu Me tenes que dar balas de escopeta Y un chiquito De escopeta y chiquitas Eh, dale, pero se esta robando todo Nieri, te voy a romper la cabeza Y dame de chiquitas De chiquitas Que la coja se la lleva, eh Ah, de escopeta, toma, toma No, vale, bicho Bicho Bicho, rata ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, no hay! ¡Hay un chón, con la! Mendacar Te vas a Ay, mira, no tiro patas Gracias, eh Pobres muchachos, tenía que ir a buscarlo Para que ya llevo yo No se puede ir de acá con la joya Va, van a pillar el auto Sí, ya se Por eso estoy tratando de ir Para que no lo agarren No, los tiras No, los tiras Buenísima Mateo 1 No, bueno, bueno Se están reyendo, se están reyendo Rampo en la estructura No, esa no bolola, que está abajo Tienen que atacar un fin de ángulo Y después tienes la mano roja Muy bueno, yo me voy a ir de atrás Bueno, 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 bueno Venga Acá ahí está la llama, eh Me da un nuevo es malísimo, malísimo, me mata Venga, 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 venga Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Mira, te metes aquí ahí y voy a agarrar esto rato Dale, dale Agarra la llama Agarra la joya Dale, dale, agarra Ven, 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 que río Que le agarre a alguien que no te haga escudo ni vida Hola Por el costado, por el costado, por el costado Dale muchachos, dale, dale Oh, boludo No, boludo, por el costado Pero con qué nos están tirando, boludo No sé, nos están tirando con algo que es infalible Santi, ven, porfa Aquí al lado tuya Juega muy bien, juega muy bien Listo, vamos, vamos, vamos Vamos, me tomé re el palo, boludo Se me re burro, se me re burro Sí, sí, yo me tomé el palo Me tomé re el palo, tipo, vi la llama y dije Me imagino ahí todos tarados ahí bailando, boludo, re duros Sí Es un crack pequeño ¿Dónde vamos, qué cosa? Vení, 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 vení Oh, shit Me acaba de tocar el mejor loot de la historia Ya está, ya está, ganamos la partida, boludo En un piso me acaba de tocar el mejor loot de la historia En solo un piso Puede ser que no haya luz gris Con todo azul Sí, es lo que, es lo que estaba pensando Es todo azul Es verdad Nunca me tocó un arma gris Por eso A mí una pistola Ah, y una de la nada What? Bueno, pero la arma Una silenciadora azul Sí, de nuevo Yo también tengo una silenciadora Tengo carres generales Alguien quiere la ética Eh, tengo gente Tiene buena, ¿cómo se la...? Eh, tengo gente, va Sí, sí, para que me estoy curando Me acuerdo y voy, eh Eh, llegan las furgonetas, agarren el... Agarramos algo, no sé Qué mierda de rato Voy Bueno, bueno, bueno Chicos, eh, mala derecha tenemos un... Nadie agarró por ahora la... La llama, boludo Re raro Toma, toma, pegan, no te tome el sitio Uh, me voy a agarrar los E4 ahora mismo Nooo Vengan, chicos, acá hay una... Acá hay una... Acá hay una... Acá hay un mini si alguien quiera Vale, lo llevo Y alguien, alguien puede llevar acá tres explosivos Violetas Mmm... No, no puedo Lleven dos porque no va a resolver Sí, mira Eh, tengo dos, te quiero, ¿cómo? Tenemos la llamada a venir Sí, sí, vamos... Uy, no, no la robaron Acá más minuto No, si no aparecen en el mapa, miran las coordenadas, eh Miran las coordenadas, eh Ah, ok Están sacando... Eh, está suelta, hasta acá, hasta acá Se están redando acá, eh Voy Va, voy Vamos Vamos Toma hasta alrededor Dale, dale, muchacho, dale ¿Venís? Muerto Muerto, uno derribado Bueno, 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 bueno Dale, dale, dale Dale, emergente, ponelo Uy, boludo A mí no me mandó Me da muy la gaza, le hubiera metido un disparo Uy, se llevó una rata a la joya Te voy a rodar, eh Loool Está lleno de negros Gaaah Alto luz Uy, bebe, bebe Ese cuadrado que se nota Jaja No vale Oh, tiene la llama, boludo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, la joya Ah, ah Vale Vamos, vamos Vamos, vamos B GPE, no? Oh no, alguien, ¿no? Ah, alguien está dentro de la hora Oh, shit, ¿dónde le dieron? Oh, ya Creo que es lo que te hicieron, si te sigues, ¿no? Llevo la llamita, eh, no sé qué hacer con ella Sí, 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 vamos, vamos Eh, alguien tiene ven Sube, suben, dos Muerto Muerto, ¿no? Rematado Hay que huir, eh Hay que huir, eh Hay que huir, eh Venga, venga, venga Venga, venga Ven y Max Venga, Max, ven y Max Venga, venga, venga Venga, venga Eh, te déjame mi ni cudo, para, me deja, me deja, me deja Te déjame mi cudo, acá Hay que ir al Bondi, eh, vamos el Flai Bondi Quedaos aquí todos dentro, eh. Quedaos. Yo tengo fogata. Ah, tengo fogata. Yo la meto, yo la meto, yo la meto. Vale, colocar un solo nuevo porque esto... Uy. No, estoy rompiendo. Buena, buena. Me está dando escudo también. Alguien mal y también está dando escudo. Chicos, esto no es en arriba, eh. Pásala cuando termine tu escudo y tu vida. Para que los escudos de vida. Bueno, a mí exactamente porque yo estoy bien. Dale chicos, bajamos, eh. ¿Para? ¿28? ¿29? Bajamos, 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 dale. Dale muchachos, vamos, 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 la furroneta, dale. Necesito materiales si queréis que suba a hacer el autobús, eh. Dámelo a mí, tengo que ir con materiales. Sí, me lo puedo. Vale, vale, vale. No. ¡Hurroneta, chavón! ¿Alguien lleva para mí, por favor? Sí, toma. ¡Hurroneta! ¡Hurroneta! Muchas gracias. Vamos, vamos para el puto. Digo, vamos para el puto. Está muy bueno. Está muy bueno. Usted no arma, boludo. Eh, sí. Me, me crucé todo el río ya. Me crucé todo el río al delito. ¿Vos tenés que te podés agarrar los otros? Sin gastar, sin gastar uno de materiales. Vamos, vamos para el puto. Lo tenés acá adelante, eh. Sí, sí, sí. Ya sé que lo tenés acá adelante. El tema es cómo morir. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Está re pesada esta llama, ah? Está re pesada. ¿Por qué sí está re pesada? Sí, porque no soy la puto. Eh, eh. Te tiro con su ojo. Banqueme, banqueme. Ah, allá hay otro chabón con llama. Decime, la repire. Vale, uno intenta subir a la llama. Uno lo tiré, uno lo tiré, uno lo tiré. Me la repito. Dale, 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 dale. Emergente, emergente, bien. Bien, bien, emergente. Dale, emergente. ¡No! Le tiré uno, no, le tiré uno. Uy, boludo. Vengan, vengan, vengan. Espírensela. A darle la llama. Oh, shit. Te voy a matar, tía, llama. Tranquil, la pillo yo, la pillo yo. Vale, sí, 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 sí. Dale, dale, dale. No, boludo. Me ha rompido. No, no, no. No, 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 no. Tranquilo, ya está. Wuuu. Wtf, alto grave. ALTO BUF, pero GG. La derrota. Creo que, salió... Eh, caía, ahora he caído tres veces. Si, si, pues está llegando. Yo quedo acá, chicos, siempre. Me gusta caer acá. Tierra muerto. Uy, no me jodas, que no hay armas. 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 Bueno, si hay un copo arriba, pero... Uy, estoy re muerto. Dijá de decir eso, ya lo sabemos, boludo. Dijá de decir eso, ya lo sabemos, boludo. Aquí estoy 30 veces. Bien joya. Agarro esta casita y voy. Mirá, al final murió el Max y vos no, de hecho. Ok, sos una persona afortunada, digamos. Vamos. Dijá. Oh, Max. Están a reír, eh. No quiero que nadie me abra. Nadie. Chicos, voy a la llama, eh. Me mando a la llama, eh. Me mando a la llama, eh. Che, vos lo escuchás, yo no lo escuchás. Ahí está. ¿Dos mí no me escuchás? Hay gente, gente, gente. Me mando a la llama, muchachos. ¡Venga con vos! Ganan. Venga conmigo la llama, please. Venga, tío. Que luck. ¿Vuedo con vos o lo voy a jugar? Si, venga conmigo, venga conmigo. Venga conmigo, boludo. Tengo 8mpas. Está pillándolos. Va a rematar. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, aguanta, aguanta! Estoy dejando todos de acá. ¿Derriba a otro? No, mate. Vení, vas. No, 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 no. No, 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 no. Igual, no, 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 no. Igual, no, 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 no. Igual, no, 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 no. Oh, ¿Otro no? Muerto otro. Muerto todo, muerto todo, tronco, tronco. Esperá que venga el compañero, esperalo. Agarrá todo mientras. Les tira unas granaditas, así se van a dar miedo. Así ya no viven más. Uh, altas granadas, men. Se las re repuse. En el cuadro de la llama Me tomo un milkud y la llevo por el milkud No, por el problema Toma Va No hay nada acá Por atrás, por atrás De pego una, igual Te sirvió el tiro Te sirvió el tiro de sniper que le di, ¿no? Seguramente Le di alto tiro Aguantalo, aguantalo Me he re caído, boludo No, no, es que me asusté, más que nada, boludo Es malo, pero me asusté, me asusté No me da nada Espera, espera, espera Oh, espera Buena, buena, buena Buena, 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 buena Te estoy haciendo material, ¿eh? Yo, yo, yo Yo tampoco, yo no tengo nada Ah, no, sí, tengo Vení, vení, vení Te doy Te doy la Todo el coso esto que tengo Mira, las cuatro llamas Estás por el tapón, ahora dos Agarren la llama Agarren la llama Agarren la llama Agarren la llama Ah, ya tenés la llama, boludo Vamos, vamos, vamos Vamos, o sea, si, ahorita Sí, 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 de uno Sí, obvio Y alguien es porque cariérate Porque no tiene una sociedad ¿Qué decir? Sí, no importa No, 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 no Eh, cariérate Vamos, cariérate Vamo, cariérate Vamo, cariérate Se robamos las cuatro llamas Pasamos, no, te pasa No, no No, nadie te puede matar Y pasa, no, por ti No Para, ni espera Atras, ven Dale Dale, chico Va a buscar Va a buscar Va a buscar No, no, no No, no Ya fue, ya fue Agarra Agarra a los otros más aposta max construida y construyendo materiales que su signo para ver en que no se acaba ahora un max para pagar para que no se acabe no entré 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 no tenemos un rato pero no es un rato muy aburrido y ahora la verdad es aburrido alta por onda no duro nada la cosa de escarnos a trompa un poco no 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 lo pongo por pelotudo nadie la ponga nadie ponga nada ok nadie ponga nada ok pero nadie ponga nada me la maté a un arte sol y sante por la suerte por un gampero nadie haga la construcción es el atiro voy dicho a la verga el futuro pero no la pongas no la pongas porque te rompe la construcción usted en el avión pero que si otro equipo agarrar las cosas no puede agarrar esto porque estamos nosotros porque estamos nosotros está claro estamos cuidando el vago y la idea es que vengan a carlos y ganar y venir otro con llamar pero nos quedamos por acá si quedémonos cerca de acá quedémonos max max quedate por acá boludo si no vamos muy lejos no pueden robar el vas la idea es cuidar el vas pero no habla tipo de los tirones tengo 190 de manera vale están por aquí de lejos están por aquí me están disparando me están disparando vale 104 yo me quedo acá cuidándola yo me quedo acá cuidando esto voy a dejar que nadie se llueve mi mi cruzarito mi barquito ah no casi le vi en el aire me iba a disney me iba a disney me iba a golpear eh no 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 boludo ben grado mi l l bicho bicho salvo a los mal paquete a cuando quieran ¿Cómo te salvé, bicho, ah? Bueno, que vienen otros por carrito, no sé, ¿eh? Nah No, viene uno, eh Me lo maté Chalo, chalo, chalo Chota, chalo, chito No, me estoy jugando Le metí un G de chota a ese y, no sé, me pegó un lagazo y no... Eh, no, me estoy quedando sin materiales, no No, 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 no me estoy tirando todo ¿Cómo se están tirando...? No, no vaya, no vaya No agarré nada, no, no agarré las agosto Todavía Me va a curar un poco por la edición abajo Te haría el... No I Ni una furbaneta la han pillado eh, ni una. Ah no, si uno, si. No, 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 no. No, 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 no. La ganamos. Si, si, la ganamos. Y la azúcar, no? Queda cuatro, cuatro. Ahora te imaginas que le entre el último y no cabe. Igual quedan 3 autos No sé si se puede emplear la autos 9 Tira uno solo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde? Pará, 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 trampa, trampa, trampa Sorry, sorry, sorry Trampa, trampa, trampa Trampa, trampa, trampa No lo encuentro No tengo trampa, estoy arriba No importa, no importa Yo tampoco tengo trampa, eh Yo tengo trampa, eh Estoy intentando matar a los dos, eh Subo No pueden, eh Se me quedó tarde Oh, what the fuck No pasa nada No queda nada R-is Sigue ahí EW, ¿qué hay que vaya? Esperen, esperen Bolo, ya fue, boludo Ganamos, boludo Ya te has ganado Jajaja Eh, Niori, vamos a Disney Listo, boludo, tremendo Ganamos, boludo Eh, me llegan a robar algo Yohuuu Esperame, boludo, tirame Uh, Max, Max Vamos, pará Me arregué, por favor ¡No! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¿Me arregué? Listo... Tres, c indexó a la vez Tres, tres o las veces Boaa, tenemos un minuto para volver y podemos agarrar No, 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 no Va, yo me llevo cada uno a una pequinita noπ Dale, dale, dale Cada uno Yo me canto esta Yo voy ahí al lado del fondo Eh, los quedan cuarenta segundos ..caとか ¡Y cayó una llama allá, eh! Acá del trastado Eh,41 Una otra ha fuertes No importa, dale, dale Hoy continúe Me importa, yo yo tengo estas Las cogemos a la vez, a la vez No hay nada que hacer. Eh, ahora cierra el fuego, ven acá abajo. Yo me debo que ir al final. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Los tres con una llama, boludo. Todos con una llama, boludo.